Y tenemos entrevistas en esta edición central para hablar un poco de historia y recordar hechos realmente trágicos que hemos tenido y marcas oscuras que han marcado por supuesto la historia de Bolivia en la época de la dictadura y vamos a hablar específicamente de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, el 71, más de 50 años han pasado desde aquello y hay muchas familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos y terminaron desapareciendo y vamos a hablar de uno de los casos específicos. Para ello quiero saludar en esta noche a Pablo Solón que está con nosotros para darnos un poquito de luces y también describirnos un poco lo que se veía. Don Pablo, un gusto tenerlo en Aviala, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por poder compartir la historia de mi hermano. Mi hermano era un joven universitario que fue detenido el 23 de diciembre de 1971 a pocos meses del golpe del coronel Hugo Banzer Suárez y él fue detenido junto a otros dos muchachos. Fue llevado a una prisión pública que era la prisión del Pari en Santa Cruz, fue torturado, él y los otros dos jóvenes le quitaron las uñas, le flagelaron el cuerpo. Mi madre, Gladys Oroza de Solón, lo logró ver en la prisión, iba todos los días llevándole la comida y lo veía a través de una rendija, hasta que llegó un día, el 2 de febrero de 1972, en que lo vio por última vez y nunca más lo volvió a ver. Él desapareció de la prisión del Pari junto con los otros dos jóvenes y toda su vida desde entonces de mi madre fue buscar por un lado la verdad, buscar la justicia y después al pasar los años y asumir de que él había sido asesinado, buscar sus restos. Y entonces ella dedicó 40 años de su vida, mucho más que los 22 que había vivido mi hermano, a buscar la verdad, la justicia y sus restos. Y se fue sin poder saber dónde estaba. Logramos algunas cosas importantes, pero no logramos encontrar sus restos. El caso en Bolivia no prosperó, entonces mi madre, después de 20 años, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumiera de que efectivamente era un caso de desaparición forzada, que no prescribía y llevó adelante un proceso con la paradoja que lo hizo justo cuando Banzer volvía a estar en el gobierno, esta vez elegido democráticamente por la coalición que se dio en la asamblea en ese entonces era el Congreso. Y cuando él está en la presidencia, la Corte adopta el caso y la Corte termina fallando que sí, evidentemente no hay duda que este es un caso de responsabilidad del Estado. y gracias a este fallo se logra iniciar un juicio contra seis de los implicados directos en la desaparición de mi hermano. Porque como él desaparece de una prisión pública, mi madre los había visto al carcelero, a la gente que estaba ahí, incluso al comandante. Muchos de ellos eran en el fondo paramilitares porque no tenían rango de policías y sin embargo eran los encargados de la represión allí. Empezamos un juicio que dura desde el año 2000 hasta el año 2010, 10 años. Se logró sancionar algunos de ellos, pero la mayoría acabaron muriendo antes de la sentencia o cumpliendo apenas algunos años porque ya había pasado demasiado tiempo. Pero nunca se pudo lograr el tema central que era que alguno hablara para contar qué habían hecho y dónde habían puesto los restos de mi hermano y de los otros dos jóvenes que desaparecieron. Pablo, la historia de doña Gladys, que tuvo una vida de búsqueda y de tratar de encontrar la verdad, los restos y también la situación que había vivido, es una de las muchas que hay. ¿Por qué? ¿Cuántos desaparecidos se generaron aproximadamente en la época de la dictadura de Hugo Banzer Suárez? No quiero equivocarme con la cantidad, pero estamos hablando de casi un centenar, un poco menos. Y es una situación muy grave porque cuando desaparece alguien, uno no sabe si realmente ha muerto o no ha muerto o dónde estará. Entonces, yo diría, es mucho peor que el asesinato de un hijo, porque cuando lo asesinan a un hijo, uno sabe que ha muerto, allí está, es un dolor impresionante, pero sabe del hecho. En cambio, aquí empieza un sufrimiento que es la búsqueda de lo que pasó, dónde estará, por ahí estará vivo. Mi madre, durante todos los años posteriores a su desaparición, recorrió las prisiones que había en Bolivia, tratando de encontrar precisamente alguna pista, alguna clave de dónde podría estar. Yo creo que cuando cayó Banzer, el año 1978, ella se dio cuenta de que mi hermano había muerto, porque ya todos los exilados volvían, los prisioneros salían de las cárceles, pero mi hermano no aparecía por ningún lado. Y entonces publicó una solicitada, que fue una carta de despedida a mi hermano, asumiendo de que él había sido asesinado. Pero como nunca existía su cuerpo, entonces este es un caso que se lo tipifica como desaparición forzada y es un crimen de lesa humanidad, porque va no solamente contra la persona, contra los familiares de la víctima, sino contra la condición humana que tenemos todos los seres humanos. Pablo, hay varias actividades que se han hecho, porque doña Gladys era una de tantas mamás y familiares que buscaban a sus seres queridos. Incluso en la parte baja del montículo hay unos retratos de muchas personas que nunca se las terminó de encontrar. Muchas veces quizá pasa la gente por ahí, ve estas fotos o estos retratos que hay pintados allá, pero no sabe de qué se trata. Precisamente son personas que nunca se encontraron. Efectivamente, esa placita es una placita que en ese entonces con el alcalde Juan del Granado, él agarró y se dio el lugar y ahí hicimos una placita de homenaje a mi hermano. En la escultura principal está una escultura de una piedra que simboliza la memoria y su imagen de él y las imágenes de los detenidos desaparecidos. Ahora le estamos refaccionando la placita, muy pronto la vamos a volver a reinaugurar. Han pasado más de 20 años desde que esta placita dio luz y asumimos una serie de acciones para recordar, porque para nosotros lo más importante es la memoria. Los desaparecidos nunca desaparecen si nosotros los llevamos en nuestra memoria. No hay nada más importante que mantener la memoria viva de aquellos seres que sufrieron esta ruptura violenta de su vida, como es el caso de ellos. Y mi madre es el ejemplo de esas madres que mantuvieron toda su vida la memoria de mi hermano José Carlos. Y en esta foto, mira que tenemos acá atrás, hay varias fotografías, años y nombres de personas. General Avanzer, ¿dónde está Erasmo Suárez, desaparecido en el 77? Enrique Ortega, desaparecido en el 72. Y así hay un sinfín de personas que, claro, y en esta foto están en la plaza de San Francisco. ¿De qué año datará esta foto? ¿Por lo menos de...? Esta foto debe ser del año 1998. Ella es mi madre y mi hermano es precisamente ahí, José Carlos. ¿La foto esta? Sí, desaparece el año 1972. Y aquí, bueno, tenemos ese conjunto de madres, de familiares. Formaron una asociación que se llama la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asofam, que continúa hasta ahora. Es algo así como las Madres de Mayo en la Argentina. Exactamente. ¿No? Porque lo que pasa con las Madres de Mayo, y esto también es parte de un plan que se estableció en toda la región, el Plan Cóndor. Y por supuesto, los efectos que se generaron en Argentina y en países vecinos fueron los mismos que se tuvieron en Bolivia. Absolutamente. Porque vamos a tener casos de presos que son enviados a la Argentina y desaparecen en la Argentina o son asesinados y viceversa. Es el Plan Cóndor que se va a aplicar en varios países y que tenía un objetivo. Si hacemos desaparecer los cuerpos, los cadáveres, entonces no hay el cuerpo del delito, quedamos impunes. Y en verdad esto funcionaba, porque cuando mi madre quería presentar el caso, le decían, pero si es asesinato, ¿dónde está el cuerpo? No hay cuerpo, no hay asesinato. Solo cuando realmente se aprobó la Convención contra la Desaparición Forzada y Bolivia la ratificó, entonces ahí empezó a incorporarse en nuestra normativa y posteriormente en el Código Penal el delito de desaparición forzada. Que es un delito de orden continuado, que no prescribe. Porque esa persona a la que se le ha privado su libertad, se le continúa privando la libertad, porque uno no puede decir que está libre, porque no aparece nunca. Y fue por eso este uno de los primeros casos, primero fue el primer caso boliviano, que fue, que tuvo un fallo favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Bolivia, y que sentó las bases para que hoy en nuestra Constitución se diga y se tipifique de una forma muy tajante el delito de desaparición forzada y obviamente también en el Código Penal. Esas son las acciones que libraron este conjunto de madres a lo largo de todos estos años. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Y tú decías algo fundamental, Pablo, la memoria de ellos es fundamental mantenerla viva, la memoria de las personas que han desaparecido. Y eso va a ser muy importante hacerlo conocer a las generaciones nuevas, que quizás no conocen de qué es lo que se ha vivido. Muchas veces, y hemos escuchado hablar en muchas ocasiones, en discursos políticos y en demás, se está viviendo una dictadura, ¿no? Cuando nadie sabe lo que realmente es vivir una dictadura, ¿por qué lo persiguieron a tu hermano? Bueno, a mi hermano... Y lo arrestaron. A mi hermano lo persiguieron y lo arrestaron porque él era miembro del Ejército de Liberación Nacional. En ese entonces, tenemos que recordar, vino la guerrilla del Che Guevara y toda una generación, una juventud, los principales dirigentes de la FUL, de la Federación Universitaria Local, no era como ahora que muchos están decenas de años para tener prebendas y privilegios. No, fue gente que agarró y dijo, nosotros nos vamos a la montaña. Muchos murieron en Teoponte. Mi hermano era todavía de los más jóvenes, él no fue a Teoponte, pero cayó al poco tiempo y junto con los otros jóvenes desapareció. Entonces, son personas que confrontaron la dictadura y que tenían una posición en la que creían que había que, obviamente, liberar al pueblo. Nosotros, en gran medida, gozamos de esta democracia, que podemos decirle imperfecta, que muchas veces tiene actitudes y posiciones autoritarias, pero que no se compara con lo que eran las dictaduras. A mí me tocó vivir la dictadura de Banzer. Mi madre, que de paso cumple años en dos días, fue detenida durante el golpe de la dictadura de García Mesa. Fue detenida en la central obrera boliviana, en el lugar donde lo van a acribillar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Mi madre fue detenida, fue llevada a las caballerizas en el Estado Mayor. Y después de una serie de gestiones, logramos hacer que vaya a detención domiciliaria en la casa. Pero no era como ahora la detención domiciliaria, no. Eran guardias viviendo en la casa 24 horas al día, con una cama al lado de la cama de mi madre. Y después de 100 días casi de detención, entre el Estado Mayor, el hospital, la clínica Copacabana y mi casa, lo detienen a mi padre. Porque mi padre es un mural, es un muralista muy conocido, que hizo una serie de dibujos para expresar su profunda rabia frente a lo que habían hecho con mi hermano. Y esa serie de dibujos se llamaba El Quijote y los perros. Y los perros eran los militares, los militares que lo habían hecho desaparecer. Bueno, resulta que durante el golpe de García Mesa descubren uno de los álbumes de El Quijote y los perros y por eso lo mandan a detener a mi padre y también lo llevan al Estado Mayor. Es como que ahora los que hacen caricaturas, muchas veces realizando algunas imágenes políticas, los detengan. Simplemente por la caricatura. Por la caricatura, es decir, en una situación en la cual uno no podía expresarse de manera libre. Yo me acuerdo, yo me volví un militante de izquierda y cuando yo tenía que traer y andar con un libro de Marx, le cambiábamos su tapa, le forrábamos, ¿para qué no se descubra? ¿Por verlo, agarrar el libro, podían detenerlo? Totalmente. Tengo un amigo que lamentablemente falleció, Rodrigo Daza. Me acuerdo que lo detienen, tenía unos panfletos en su mochilita y lo llevaron a la cárcel. Y no era todavía una época de... Ya habían pasado las más graves dictaduras, si no me equivoco era el gobierno de Torrelio, que era un gobierno militar, pero ya en transición. Y fue toda una gestión hasta lo que lo logramos sacar. Entonces, sí, era una situación muy diferente, donde se actuaba totalmente, con total impunidad. Porque el tema de la memoria es también importante, porque no podemos permitir la impunidad. recordar es también recordar que tiene que haber justicia y no podemos dejar que quienes obran de una forma en la que violan los derechos humanos de otra persona, pues sigan impunes, sin ser juzgados, sin sufrir ningún tipo de sanción. Y muchas veces las estrategias, Pablo, eran esas, ¿no? No hay el cuerpo del delito, no hay por qué me juzgues. Pasa el tiempo, se olvida el tema y ya no hay más juzgamiento. Y claro, es lo como se ha actuado al final y muchos lo decías bien, no han terminado pagando por sus delitos porque la justicia tenía ese mismo proceder. No encontraban, existían las chicanas que se tenían tanto y que no se podía acceder a la justicia. Este video, por ejemplo, que está en las redes sociales, ¿cómo la gente puede encontrarlo? Se llama Más allá de la memoria, ¿verdad? Efectivamente, es un video que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Solón. Y es un video que muestra imágenes de cuando se dio la reconstrucción de la desaparición de mi hermano. Ahí ustedes tienen algunos de los que son los acusados, autores de la desaparición de mi hermano y a algunos de ellos, por ejemplo, ella es la madre de otro de los desaparecidos en esa prisión del Pari. La otra es la hija de otro preso a quien le rompen la cabeza con un ladrillo. Y lo peor es que los paramilitares están en el mismo lugar, se encaran en ese momento. Debe ser una situación realmente muy tensa y muy dura para los familiares de los desaparecidos. Efectivamente, porque ahí están exactamente los seis acusados y algunos de ellos se ríen. Y es la rabia, a veces la impotencia de algunos de los familiares frente a estos paramilitares que no solamente torturan a tu familiar, no solamente lo matan y lo hacen desaparecer, sino que se ufanan de lo que han hecho. ¿O qué dicen? No nos acordamos, yo no sé, no sé de qué está hablando. Y eso todavía le indignaba mucho más a mi madre porque decía, yo los he visitado a ellos día tras día porque mi hermano no desapareció en 24 horas. Mi madre lo visitó y lo vio por alrededor de unas dos semanas. Entonces ella los conocía a fulano, a sultano y ellos como que nada. Y un pacto del silencio muy fuerte para no decir dónde los habían enterrado a los tres jóvenes que habían desaparecido. El caso hasta el día de hoy no está cerrado. la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al gobierno de Bolivia que encuentre los restos porque le dice la reparación a esta familia es la justicia pero son los restos. Es lo que piden todos los familiares. Darle una sepultura. Era lo que más quería mi madre. ¿Hay todavía acusados vivos? No. Lamentablemente la amplia mayoría ya han fallecido. nosotros estamos en discusiones con la Procuraduría para que se asuman acciones para mostrar qué pasó porque la justicia realmente fue muy perversa con mi madre y con todos los familiares porque miren el caso de mi hermano 40 jueces se excusaron de ver el caso de mi hermano. 40 jueces. Fue terrible. Las veces que le dijeron que el caso no podía continuar que tuvo que ir a la Corte Suprema volver a hacer que se reabra es decir si no hubiera habido ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente aquí en la justicia no se hubiera avanzado nada. Es terrible. Es muy duro. Pero ¿qué nos queda si uno se rinde frente a la injusticia? solo nos queda la impunidad y eso es algo que por la memoria de nuestros seres queridos no lo podemos permitir. Creo que su mamá es el más claro ejemplo de valor y de lo que acabas de decir Pablo de que no tiene que morir nunca esa necesidad de poder querer saber la verdad. ¿Qué año murió doña Gladys? Mi madre murió el año 2012. ¿Nunca terminó hasta el día de su muerte ese tema de querer encontrar por lo menos los restos de su hijo? No, nunca. Una de las últimas apariciones de mi madre y la próxima le traigo el libro fue un libro que escribí justo y lo pudimos presentar con mi madre sobre la vida de mi hermano y a los pocos a las pocas semanas ella murió. Ella lo que quería era el libro de homenaje a mi hermano ya sabía que no lo iba a encontrar hicimos de todo tratamos de que algunos de los que estaban detenidos pudieran hablar y a cambio de que dijeran hacer gestiones ante el juez para que los liberaran nada ¿por qué? Yo siempre me he preguntado ¿por qué? porque probablemente los lazos de responsabilidad que existían entre unos y otros eran muy grandes durante todo un tiempo el que pagaba al abogado de estos seis acusados era nada menos que el prefecto de Santa Cruz nombrado por el presidente Hugo Banzer Suárez en muchas de las audiencias de parte de las víctimas y de incluso de algunos de los acusados se menciona a la esposa de Hugo Banzer Suárez como implicada en estos casos de represión en muchos en parte en la historia la esposa de Hugo Banzer Suárez juega un papel tremendo por las declaraciones que hay en este caso son muy graves nunca se la llega a investigar era nuestro objetivo algunos ni siquiera se los detiene porque habían sido ministros y los ministros gozaban de caso de corte entonces la justicia hubo un pacto aquí un pacto de la impunidad lamentablemente cuando se recupera la democracia Banzer tiene una bancada de parlamentarios y sectores del centro y de la izquierda en aras de preservar la democracia hacen un acuerdo con Banzer de no llevarlo a juicio porque hay que recordar que originalmente Marcelo Quiroga Santa Cruz planteó inició el juicio de responsabilidades contra Gobanzer y esa fue una de las razones por las cuales lo acribillaron en la central obrera boliviana en la federación de mineros precisamente durante el golpe de García Mesa entonces después de la muerte de Marcelo Quiroga no hay una actitud del resto de los dirigentes de izquierda de decir bueno el mejor homenaje a Marcelo Quiroga es continuar con el juicio a miedo tal vez miedo y un pragmatismo que nunca lo compartimos de decir se cruzaron ríos de sangre hay que pensar en la estabilidad en la democracia del país y por lo tanto no hicieron lo que había que hacer continuar el juicio contra la dictadura para mí por eso cuando el parlamento habla de el reconocimiento a Marcelo Quiroga Santa Cruz en ese entonces yo digo palabras huecas porque si son sinceros lo que había que hacer era continuar lo que él inició claro y al contrario peor termina presidente nuevamente Hugo Báncer Suárez y así es para rematar el tema para rematarlo y con el apoyo de esos parlamentarios de izquierda claro las incoherencias de la vida es terrible y de las luchas entonces si yo lo que he aprendido de mi madre es la consecuencia no importa que vayas a fracasar tienes que ser consecuencia y la amenazaron muchas veces de todo claro y además hombres tremendos como los paramilitares que frente a frente la tenían a doña Gladys y ella se paraba firme y decía voy a volver y voy a seguir aquí así es mi madre era una persona que no le tenía miedo a la muerte cuando se trataba de defender la trayectoria de mi hermano José Carlos ella se paraba firme a ella por ejemplo era profesora en la escuela normal en la escuela digamos de superior para profesores y en castigo durante el gobierno de Vance la mandaron a ser profesora de escuelita a pesar de todos sus años de trayectoria y ella dijo me voy contenta porque prefiero ser profesora de una escuelita a callarme en aras de mantener una pega de maestra que tenía un mejor sueldo pero así hay que ser entonces este creo que es es muy valiosa la la vida de estas mujeres de estos familiares que han mantenido una consecuencia que nos deja una gran lección a todos Pablo me comprometo a seguir dándole cobertura a este tema en diferentes áreas hay que trabajar ahora en redes sociales porque lo que tú decías no hay que dejar morir estos temas que de poco a poco han ido restando tú decías bien hay un fallo que le obliga al gobierno a seguir buscando sin embargo no hay acciones que se estén realizando no hay aún trabajo entonces ya el tiempo va enterrando estos temas y creo que tenemos que evitar que esa tierra continúe tapando estos temas que tienen que quedar marcados en las nuevas generaciones absolutamente y muchas gracias por toda la cobertura y el apoyo gracias Pablo muy amable y atentos a la reinauguración de esta plaza también en el montículo porque es un tema emblemático y hay que mostrarlo por favor nos avisas así les estaré avisando y comunicando a toda la teleaudiencia suya para que pueda venir ese día a la placita de los detenidos desaparecidos José Carlos Trujillo Oroza muchísimas gracias Pablo muy amable gracias